El nuevo PicTec 3350 ha sido desarrollado especialmente para su uso en la industria y ofrece una gran variedad de funciones útiles que simplifican el trabajo diario. La iluminación de su gran pantalla LCD se activa autópticamente en entornos oscuros y también cuenta con una linterna LED en la parte posterior. Dependiendo de la función de medición activa, el LED encima del display se ilumina en verde durante la prueba de continuidad. En rojo cuando se encuentra una tensión en el modo de detección de voltaje sin contacto. En amarillo cuando se miden grandes capacidades, o parpadea en rojo cuando el modo de prueba de fase está activo. Este modelo realiza mediciones True RMS de hasta 600 voltios y 10 amperios en corrientes continuas y alternas, capacitancia, resistencia, frecuencia, prueba de continuidad y prueba de diodo, y temperatura. También cuenta con modo de valor relativo y función de retención de datos. Mejora tus condiciones en entornos difíciles con el nuevo PicTec 3350.